Hola a todos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien porque el día de hoy les traigo este nuevo video de ¿Qué hay en mi celular? Más específicamente en mi Xiaomi Redmi Note 6 Pro Vi él a mi... o sea, yo sé que esto quedó ya como que en el pasado Pero vi que un amigo que se llama Crazy Gamer Cuber Hizo un video de ¿Qué hay en mi celular? Y bueno, ya me inspiré para hacer este video de ¿Qué hay en mi celular? Y bueno, ¿Qué hay en mi celular? Primero, lo que ven aquí es que si el navegador, después ven la... Ah, mire, me está escribiendo Crazy Gamer Cuber, pero bueno Ajá, está el navegador, que este navegador es el que trae... Ajá, los celulares Xiaomi Este es mi galería, que ajá, es privado Esta es la configuración Estos son los temas, porque uno puede personalizar el teléfono como el Xiaomi, como tú quieras O sea, lo puedes poner como un iPhone, lo puedes poner como un Samsung Lo puedes poner como un Huawei, lo puedes poner como tú quieras Yo lo tengo así stock Aquí tengo todas las aplicaciones de Google Por lo menos tengo Google, tengo Gmail, tengo Google Mapas, tengo YouTube, tengo Google Drive, tengo la Play Store, tengo... Tengo todas las aplicaciones de Google, pues lo básico Ahí tengo la galería dos veces, aquí está la galería y ahí está la galería otra vez Ah, bueno, y tengo Google Mapas, que no sé para qué lo tengo porque ya no sirve Coño, tengo que censurar mi correo Bueno Entonces Google Mapas ya no está disponible O sea, que yo tengo la aplicación instalada, pero ya la aplicación como que ya no sirve Bueno, tengo la seguridad que es como... O sea, como que te limpia virus, te dice cuánto tiempo te has escaneado y todo eso Eso es... o sea, eso es como... o sea, eso básicamente te lo da el mismo... el mismo Xiaomi, te lo trae, pues Y a veces lo uso, a veces no, o sea, es como que lo mismo, pues Bueno En... aquí en herramientas, todas estas herramientas las trajo el celular Por lo menos están que si los contactos, miren, por lo menos aquí está O sea, aquí está la mil calculadora Pero tiene una función que me encanta Por lo menos ustedes pueden ver edad Y por lo menos ustedes se meten en la aplicación, ¿verdad? Y entonces por lo menos usted busca su cumpleaños Yo voy a poner mi fecha de nacimiento Y entonces mi fecha de nacimiento es el 5 Y te sale todo, o sea, sale que tienes 17 O sea, sale que yo tengo 17 años Que mi cumpleaños es en 2 meses y 11 días Que tengo 213 meses 228 semanas 6.502 días Un poco de horas, un poco de minutos Y la verdad me encanta Esta... ah, esto es para... esto es para escanear que sí Códigos QR y tal, pero ajá Estas son todas las descargas que tengo Esta es la brújula Que ajá Este... no sé qué coño es esto Nunca lo he usado Ah... no sé qué es, pero bueno Esto... no sé qué es Pero bueno, tampoco lo vamos a ver Ah, esto es para ver en cuánto está el clima Yo no descargué esto, esto se descargó solo, pero bueno El calendario El administrador O sea, el administrador es como Todas las carpetas que tú tienes en tu celular Música Que te muestra todas las músicas que tú tienes Por lo menos pueden ver que yo no... o sea, yo no tengo muchas músicas que digamos Pero como que... ajá Ah, el limpiador que es básicamente lo mismo Que te limpias Mi video es como... el reproductor de video Mis notas que... o sea, que mis notas son... ajá Como que... mis notas Ah, aquí tengo todas las aplicaciones de Microsoft Esto también me vino con el celular que tengo Son Word, Ser, PowerPoint, Outlook y Skype Skype Ah... tengo mi remote Esta aplicación es muy buena Es... o sea, te sirve para cambiar el... o sea, para... o sea, si no tienes control del televisor Lo puedes cambiar con... con el teléfono El foro de MIUI Esto como que yo nunca ni lo he abierto Me sale que acepta los términos y condiciones porque nunca lo he usado Google... este... Google Noticias que te muestra como que las noticias de tu país De lo que tú quieres... de que... Te muestran... te muestran noticias del mundo Ah, esto es BQR Esto es para... esto ni siquiera yo lo uso Esto lo usa mi mamá Esta aplicación es para recibir los bonos de Maduro Que a veces como que te piden que te escanees y tal Bueno, esto yo no lo uso Esto lo usa mi mamá y mi tía y... y mi hermana y esa gente Eh... ah... aquí tengo... o sea, el editor de video, audio y foto Que son KineMaster, V612, Open Camera, FaceApp, Cimera, DuRecord Que es con lo que estoy editando esto Este... estos dos... este programa que se llama Bike Grow Video Record Han grabador rápido de video En... te sirven para grabar la pantalla de tu celular O sea... o... no, no... o... o... o sea, te sirve para grabar con la cámara apagada O sea, o sea, tú puedes... o sea, no sé, tú la pones ahí y graba y ya Pizar... es un editor, pero casi ni lo uso En finanzas está la tienda de Xiaomi, Yerbez, Ebay, Dollar Today Que Dollar Today te sirve para ver en cuánto está el dólar O sea, vamos a ver en cuánto está el dólar ahorita en Venezuela Eh... el dólar está en 16.485 bolívares Coño, marica, de jarracho En... Wish, Premise Ah, Premise es una aplicación para tu ganar dinero Pero pues, o sea, tú tienes que ir en la encuesta Y... y te pagan, o sea, sí te pagan A mí me han pagado Y ahorita te sabe que tengo 0.23 dólares O sea, empecé hace poquito Y sí paga Eh... aquí las redes sociales Que ya, o sea, todas las redes sociales Eh... que veo... esto es como... No sé, esto es para configurar el teclado Ah, en los juegos En los juegos tengo Brawl Stars Geometry Dash Platos Blancs Poco Flip... eh... Y un poco... y Minecraft Pero eso es el único... Ni ninguno de estos juegos los juego últimamente El que más jugaba antes era Brawl Stars Pero ya... o sea, ya ni lo uso En Axe Utiles Ah, este... O sea, como que esta aplicación que está aquí Te sirve como... Pa' ver la velocidad de tu internet Esta mierda está grabando Bueno, no sé, como que coño Si... como que sí está grabando Pero no, no sé Ajá, vamos a ver cuándo está el internet Bueno, te diré que el internet está rápido Porque estos días había estado más lento Que... que iba como a cero punto... a cero punto veinte O sea, esto está rápido Ajá, bueno, aquí En... acelerador de juego Esto lo trae el celular Duolingo Es como que pa' aprender inglés Aunque ya ya se habla inglés Pero por allá En... madurada Pa' ver noticias Mensaje Esto es para descargar... Status abres Para descargar estados de WhatsApp Sticker latino Omega Y esas cosas burla Ehm... Ah, esta aplicación... Esta es la aplicación que se llama Popular App Yo... yo ni siquiera la uso Esa la descargó Fue mi primo Y... y aquí Play juego SnapTube Es... Ajá, aquí SnapTube SnapTube te sirve para descargar Aplicación de cualquier otro tipo de video Pero me imagino que ya tú lo has visto En otra publicidad Y aquí Lyrics Training Esta aplicación Si es muy buena O sea... O sea, ya va ¿Cuánto tiempo yo... 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 yo tengo grabando? No sé cuánto tiempo tengo grabando Como ocho minutos Creo, bueno, no sé Bueno, Lyrics... Coño, esta aplicación ¿Qué? Lyrics Training Es más Ya va Esta aplicación me arrechó Desinsalá Coño, es que en agua ¿Verdad? Ajá, Lyrics Training Bueno, en Lyrics Training Tú puedes buscar No sé La canción que tú quieras Y... y por lo menos Tú buscas Soy 101 Coño, ya va Tú buscas Jamie Link Ajá Qué bella Ya va, ya va Voy a hacer un corte Porque coño Bueno Ya por fin La mierda Me cargó O sea, porque lo estuve buscando Desde hace rato Y no habría Ahora sí Miren, miren Este es el video Tú lo pones aquí Como opción múltiple Y tú lo pones como que En... no sé En principiante, intermedio, avanzado Yo lo pongo en avanzado Porque yo soy... Yo soy arrechísimo en inglés No, mentira Bueno Ajá Que ya sean como que las opciones Ok, ok Ok, ok Ya va Voy a quitar esto Porque yo no sé Si el copy ya está atacando Y yo no sé Yo no sé si la nación del fuego Ya atacó Pero como que coño Esta aplicación Esta aplicación También es para ganar dinero Pero... O sea, no sé A mí no me sirve Esta aplicación Es para jugar Minecraft Pero... O sea, Minecraft en el celular Pero con tus amigos O sea, con un... Como que si fuera un server Pues... Y creo que también se puede Con otros juegos Pero bueno Walmart Esta aplicación Te ayuda a ver Los mensajes eliminados O sea, como que... O sea, si la gente Borra un mensaje Lo puedes ver Spongebot Stickers Aquí tú puedes ver Los stickers Que las personas O sea, como... O sea, aquí tú puedes Descargar stickers Y yo tengo aquí Varios stickers De Spongebot La Nick Plague O sea, ya me imagino Que ustedes saben Que coño de la madre Es la Nick Plague Que es como... Para ver las series De Nickelodeon Y tal Pero... Ajá, como que coño Tampoco es que... Te muestren muchas series Pero sí te muestren varias No, no gran Esta aplicación Es buena para ponerte A pensar ahí Pensar en números Matemáticas Y... Y como que coño También te ayuda Como que a pensar Pues... En... Sí... Y... Noteblock Note... Noteblock Es... Es una aplicación Que te sirve Como que para escanear documentos Por lo menos Tú tomas una foto Un documento Y entonces la mierda Te la escanea Por lo menos esta mañana Escaneé uno Pero coño Se veía horrible Porque estaba todo manchado Pero por lo menos hice otro Coño, no escriban Por lo menos hice otro Ya va Hice este otro Que este sí se ve bien Este sí la da Y lo pueden hacer Zoom y... Y se ve muy Muy, 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 muy cool Y bueno Eso es todo el video Ah, y bueno Y ya va Coño Bueno, y si se preguntan Que cual Que, 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 que O sea Que, que, que Cual Android Tiene mi celular Tiene Android 9 O sea Sí, yo sé que ya como Que ya salió el 10 Pero Tiene Android Versión 9 Que es Android Pie Pero Como que coña Ajá Sí Android Pie Y bueno Chao Espero que el video Les haya gustado Si fue así Pueden darle me gusta Suscribirse Y bueno Si les gustó Me avisan Y yo hago más videos así Y ya voy Que se me están quemando Los bollitos Chao